bienvenidos una vez hemos visto por un lado la estructura y por otro los acordes vamos a ir digamos a tocarlos en la guitarra entonces primero vamos a coger nuestra guitarra vamos a ponernos cómodos y como dije en el vídeo anterior vamos a utilizar un instrumento que todavía no hemos utilizado pero nos va a hacer la vida mucho más sencilla sobre todo para la posición de la mano izquierda entonces vamos a coger nuestra cejilla vale y ya vimos que en otros acordes utilizamos el led 1 de la mano izquierda para hacer distintas tejillas pues ahora vamos a colocar la cejilla en el traste número 1 para toda la canción es un pequeño consejo no sólo para la cejilla sino a la hora de pulsar cualquiera de las cuerdas es veis que en el mástil a lo largo del mástil hay distintos seríamos como varillas metálicas se llaman diapasón entonces para que el sonido no sea sucio sea lo más limpio posible vamos a tocar siempre con los dedos de la mano izquierda muy cerquita del diapasón de abajo no sólo del diapasón pero sí muy cerquita de él y intentando acercarnos lo más mejor la referencia es el diapasón de abajo vale entonces eso es sobre todo para que el sonido sea un poquito más limpio entonces vamos a ir con los acordes primero mano derecha posición inicial va a ser pulgar en la quinta cuerda y luego índice medio y enular en la cuarta tercera y segunda cuerda vale esa es nuestra posición inicial luego en la mano izquierda va a ser en este caso el dedo 2 3 y 4 va a estar sobre el traste 3 el dedo 2 en la cuarta cuerda el dedo 3 en la tercera y el el dedo 4 en la segunda vale y vamos a hacer una especie de alpejo primero pulgar índice medio índice anular índice medio índice vale entonces la idea es primero aprendernos los acordes luego pasar del uno al otro y luego ya por último y así podéis jugar con los arpegios con las notas y demás vale entonces ese es el primer acorde el segundo acorde muy sencillo cogemos el vamos a utilizar el dedo de la mano izquierda como cejilla en el tercer traste y como siempre intentar girar un poquito el dedo para tocar con el lado lateral del dedo que es más duro y vamos a tener que hacer menos fuerza para que suene entonces tercer traste las seis cuerdas y hacemos cejilla y luego el dedo 3 y 4 de la mano izquierda el dedo 3 va a estar en el quinto traste en la quinta cuerda y el dedo 4 en la cuarta cuerda quinto traste vale ahora la mano derecha pulgar sexta cuerda y luego índice medio anular igual que antes en la cuarta tercer y segunda cuerda y hacemos un arpegio similar vale sol menú siguiente acorde vamos a tener dos posiciones la primera va a ser un poquito más sencilla y la segunda va a tener un poquito más de dificultad no mucho pero un poquito más entonces la más sencilla es vamos a tener la posición la mano izquierda dedo 2 va a estar en la tercera cuerda en el tercer traste luego el dedo 4 va a estar en el cuarto traste segunda cuerda y por último el dedo 3 va a estar en la primera cuerda del tercer traste vale y a la altura va a estar sobre la cuarta cuerda y hacemos el mismo arpegio pulgar cuarta cuerda índice medio anular tercera segunda y primera cuerda vale y vemos mayor otra posición de átilo similar podría ser en este caso el dedo pequeño a la mano izquierda lo vamos a poner en el sexto traste de la quinta cuerda vale y ahora lo que vamos a hacer es con el dedo de la mano izquierda vamos a poner en las tres primeras cuerdas como una especie de cejilla en el tercer traste y luego el dedo 2 va a estar en el cuarto traste de la segunda cuerda vale y vamos a en este caso pulgar la quinta cuerda que es la que estamos tocando y índice medio anular tercera segunda y primera cuerda eso igual que antes y hacemos el arpegio si quieres coger la posición que sea más común así que al principio la más sencilla y luego ya pues va cambiando a la otra ya tiene que suena más o menos similar esta tiene una ventaja que es otro de los acuerdos que vamos a utilizar es re menor y re menor la forma en la que tenemos que hacerlo es el dedo pequeño de la mano izquierda va a estar en la quinta cuerda en el quinto traste y luego ya el dedo uno de la mano izquierda va a estar en la tercera cuerda segundo traste y el dedo otro de la mano izquierda va a estar en la segunda cuerda del tercer traste vale entonces mano derecha sería pulgar quinta cuerda y índice medio anular tercera segunda y primera cuerda eso como si bajamos todo un traste y hacemos tejilla las tres primeras cuerdas ahí ya tenemos el nivel mayor que es el acorde que hemos aprendido antes vale o sea la idea es pasar de re menor a re mayor vale de forma más o menos sencilla y luego ya por último nos quedaría en este caso fa mayor vale fa mayor es muy sencillo una vez que tenemos puesto en nuestra amiga la cejilla pues el dedo uno vamos a tener la tercera cuerda segundo traste y ahora por último el dedo dos y el dedo tres van a estar en el tercer traste de el dedo dos de la quinta cuerda y el dedo tres de la cuarta y ya tenemos un arpegio igual que antes entonces teníamos dos partes diferenciadas una vez que ya tenemos todos los acordes podríamos dar el primero algo parecido a lo que es la estrofa entonces ya os digo primero todo aprender los dos acordes y sobre todo pasar de uno al otro vale una vez que tengáis controlada la posición de las dos manos y podáis pasar de uno a otro con cierta fluidez que sea más o menos sencillo pues nada luego ya os pondré la descripción la canción por los acordes y demás y nada al principio si queréis poneros la canción de fondo sobre todo para ver un poco aunque va a estar en el papel cuando cambia de acorde pero bueno para tener un poco la referencia y luego ya si alguno se anima a cantar pues ya quitáis un poco la canción de fondo ya la poned vosotros a cantar a la vez que tocáis digamos que os acompañáis a vosotros mismos así que nada ya os digo cualquier duda siempre en los comentarios espero que lo disfrutéis ya os digo en los diferentes directos que voy a hacer vamos a repasar un poco estas canciones que hacemos y otras entonces siempre si tenéis dudas o lo que sea en los comentarios pero bueno también en los directos siempre podéis de forma más un poco más rápida contestar así que nada pero que lo disfrutéis y nos vemos en el siguiente vídeo